muy buenas a todos amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo contamos con la presencia de chico percebe muy buenas Javi, oye como estas? dejaré su canal en la descripción en el que encontraréis el punto de vista de esta genial batalla que seguramente pierda porque juego como si fuera un combate y he sacado un tanque que empezamos bien sí sí no sea ya empezamos bien porque no sabía que este pensaba que estaba para varios puntos y no sólo hay que tomar un punto que es el amurallado que está en el centro sí yo pensaba que iba a ser de más gente pero vamos a ver vale a ver y encima el tanque que he sacado es un tanque avanzado sabes a ver en serio has podido sacar ya un tanque avanzado joder y yo aquí con misera infantería me la has liado nada no te preocupes o sea tienes eres Inglaterra buen blindaje tiene muy buen blindaje pero lento 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 ya me está dando lagazo se nota que todavía está ahí en un tiro a un leve tironito a maría te he visto perfecto vienes por la colina de ahí un bala el nido de ametralladoras bien no bueno sigue en tacto no jodas pero si estoy tirando munición explosiva el hombre tiene que estar flipando ahora no ya está no ya 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 está si no es de de amante un arma principal dañada pero que 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 no venga y que si toma tanquecito a casa el tanque suerte que se me ocurrió poner ahí un poquito de tropas aunque aquí uy 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 aquí sí que sufro retirada no por el puente no bien vamos a colocar aquí vamos a subir a ese de ahí estoy demasiado acostumbrado al modo combate tío claro entonces estás ahí modo setita o qué es que a mí no 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 soy un seta sino el hecho de que tengo dos soldados controles por todo el mapa no en un punto fijo ya entiendo joder la mg de ahí ahí la coloque bien sí ha salido está saliendo rentable veamos aunque parece que he perdido unos cuantos por el camino no si a ver es que veo tampoco vale esto es aquí esto es aquí y esto es aquí vale venga por aquí yo también a ver qué tal amigo te quiero revelar mis posiciones malignas no pero tengo nada el ratio de el ratio de dinero está en la mierda es que es que se gana dinero según el que el que puntúa no no eso no es así es puesto también a ver si quieres la rehacemos no 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 para nada me gusta también a ver qué decirte a mí me gusta también que seamos poco o así que vaya de tranquis eso es otro tanque no verdad no aunque seguramente está reparando el que ya tienes no que va que va que va estoy haciendo la flanqueadinha muy buena dónde están ah vale vale veamos a ver qué tal que te he visto esa respiración te pone nervioso sí porque has matado ah no 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 lo has hecho buena buena tengo un intento tengo una posibilidad one possibility vamos curratelo por tu tatis por tu tatis vamos a ver tiene que conectar este tío ahora qué qué pasa amigo no que se ha conectado un tío al skype y me ha quitado justo de tumbarse a ver bien vale no hay no bombarde es mi tan que el no lo haría sé que estás reparando Sí, señor. Bueno, lo iba a hacer ahora, pero... Qué puto juego de mierda que lo tienen todo pensado. Bien, vamos a intentar. Buen intento también, con lo de blanquearme por ahí. No sé, eso era... Eso tenía que hacerlo por narices. ¡Oh, qué pillada! Lo admito, lo admito. Esa ha sido una pillada, en toda regla. Microgestión ahí. ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Tres años para que ese hombre muriera. ¡Oh, qué lástima! Ahí me has hecho daño, pero bastante, ¿eh? Con esa... La tanqueta. ¿Pero dónde tienes al...? ¿Por qué tú tienes el control del punto? ¿Qué tienes aquí metido...? ¡Ah, es que tienes infantería debajo del puente! ¡No! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tienes! A ver... Moriré, pero estoy en esa posición de mortero. No, 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 me tienes pillado. No tengo nada. Vale. Me tienes pillado. ¿Estás ahorrando continuamente para tanquetas y demás? No, 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 no. Esta la he sacado porque estaba hasta las narices de tu posición de mortero. Ya, entonces, ¿cómo has podido sacar tanto dinerito? Porque tengo un flanqueo. No, 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 no. No tiene nada que ver el flanqueo con dinerito, diría yo. No. A ver, si te refieres a cómo te estoy atacando, no te estoy atacando nunca con infante. No, 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 no. Vamos a ver, yo digo. Has sacado diner... Bueno, en fin, no te preocupes, no pasa nada. Es decir, estoy sacando infantería pobre, para que te hagas una idea. Lo que te ataca es... Lo que te ataca es Wallström. ¿Entiendes? Nunca te voy a atacar infantería pesada. ¿Perce? Sí. Sí, 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 tranquilo. Ahí. Es que, por ejemplo, me llamaba la atención que sacaras un tanque tan pronto, por ejemplo. No, eso es porque he tirado el dinero. Ahí he tirado el dinero de una forma soberana. Y ahora, me quiero hacer con este hombre, con tu posición de mortero. Ah, no he llegado a cogerla para ponerla en autodestrucción. No. Aún así me vas ganando a puntos. Sí, es raro, porque prácticamente la posición es tuya. Te sigo ahí bombardeando esa posición, por si acaso. Por si hay algún gracioso reparando un tanque. Pobre hombre, está ya más... Perdido el tanque. He puesto a dos, se lo admito. He puesto a dos tíos ahí. Estuvieron ahí, dale que te pego, dale que te pego, pero... No sirvió de nada. ¿Dónde está este hombre? Muy buena ahí con lo del francotirador. Esa es la situación del mes. Se está ganando el pan. Un grupo de francotiradores sí les está ganando el pan. ¡Venga, cabrón! Esto no es Vietnam. No, pero ha funcionado bien, ¿eh? Veamos. Veamos si aparece con un lanzallamas. ¡Cabrón! ¡Hala! ¿Ha sobrevivido algún? No. No he llegado a tiempo a huir del ataque. La verdad es que se te está ganando... Ya sabía yo que ibas a ser mucho mejor que yo jugando a este. A ver... A ver, mi prioridad es mantener el punto. Sí, claro, es la prioridad, sí. ¿Qué tal habré dejado eso? A ver... ¿Qué tal habré dejado eso? Bueno... Bueno... Venga, hombre, muévete. Ya veo que lo tienes bien controlado aquí. Sí. Eso... Por ahora está... Planeé una segunda ofensiva para ver cómo... El piñas te voy a llamar. El piñas te voy a llamar. Me encantan los morteros en los juegos estos. Se llamarán el pi... ¿Qué es eso? Una tanqueta. Vale. Esto se hace aquí. ¡Ay! ¿Qué hace? Ahí va. ¿Cómo me lo has destruido tan rápido? Eh... Porque hay infantil en el bosque. ¿Está destruido esto? ¿O es simplemente que lo he vaciado? ¿Qué coño están haciendo? ¡Mierda! Quería que te cargaras tu propia ametralladora. ¿Qué pasa con mi tanque ligero? Lo estoy intentando entrar, pero parece que... Según entran, salen. ¿Está destruido? Sí. No. No está dañado. Me figura como blanco en el mapa. Es decir, se puede usar. Claro, pero porque... Pero no porque me lo hayas dañado, sino porque han salido. ¿Pero están sobre una piedra? ¿O sobre un...? No, se te ha buggeado. No lo sé. No, se te ha buggeado la tanqueta. Se montan, mira. Se montan. Se montan y salen. No, sí. Está buggeado. Está buggeado. ¿Ves? ¿Se ha buggeado? Sí, completamente. ¡Woo! ¡Qué jodienda! Bueno, pues nada. Qué lástima lo de la... Vale. Ahí cagando hostias. Joder, me has flanqueado a la bestia. Sí, di que sí. Ahí cagando hostias. Llega, 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 llega. Tírala. Pero si está destruido. No, el tanque no. La metaleta que has puesto ahí. Sí, la esa sí. Me la has destruido completamente. Me has machacado, Álvaro. Dí que siempre. Ya está. Conseguido. Equipo A, ¿consigue la victoria? Un momento. ¿Quién es el equipo Ayo? Sí, has llegado a los tres. Bueno, victoria moral para ti, Álvaro. Me has dado bien por culo, eh. A ver, infantería 50. Bueno, no, hemos estado ahí, ahí, ¿no? Vehículos 2. 52, 50. 52. Me has matado tú de infantería. Yo me he cargado dos vehículos. Bueno, ahí, ahí. Yo me estaba aquí calentándote. Una victoria moral para ti. Bueno, chicos, no ha estado mal. Tenéis el canal de Chico Percebe justo en la descripción. Echarle un ojo porque subiré a su perspectiva. Espero que os haya gustado. Perspectiva manca. Ya jugaré otra un poco mejor contra ti, Álvaro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besito. Chao.